Comienza el día Corazón cansado Porque está con otro en ese momento La mujer que amo Sus gustos, caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos, más terrible sedos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin él? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sigo yo ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sufre por ella? Sigo yo Pero a quien amaré Ya no soy yo Comienza el día Pasó la noche Y estoy tan solo otra vez en nuestra cama Amor herido Corazón cansado Porque está con otro en ese momento La mujer que amo Sus gustos, caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos, más terrible sedos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sigo yo ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sufre por ella? Sigo yo ¿Quién vibra de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sufre por ella? Sigo yo Pero a quien amaré, ya no soy yo No puedo negar que yo estoy loco por ti Atontado hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Paren bien y paren mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre fuerte en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Paren bien y paren mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre fuerte en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer 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 Como mi mujer Y finalmente te ha elegido como mi mujer Hoy te busco como el mar, buscas siempre las arenas Ya no puedo hablar de amor, solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti, justamente cuando sé Que me has abandonado y jamás piensas volver Te doy mi corazón, te echo pedazos A punto de morir por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto que después no fue? Dime si yo me a ti poquito amor Si te he besado sin calor, si no fui hombre para ti Dime si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño que debe morir así Hoy te busco como el mar, buscas siempre las arenas Ya no puedo hablar de amor, solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti, justamente cuando sé Que me has abandonado y jamás piensas volver Ven, te doy mi corazón, te echo pedazos A punto de morir por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto que después no fue? Dime si yo he dado a ti poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Dime si yo me atribuí un poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Dios, ayúdame por fin a decidir Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios, enséñame a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor Dios, no me dejes así Dios, no entiendo cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida que vivir Perdona si me paso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Dios, no entiendo cómo pudo suceder Dios, por favor, yo te lo ruego Echame el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Este empezar y castigo Ella me dio una mano que quiero olvidar Dios, por favor, yo te lo ruego Echame el dolor de mi pecho Echame el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Este empezar y castigo Echame el dolor de mi pecho Echame el dolor de mi pecho Echame el dolor de mi pecho Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro, es de verdad y de verdad. Este amor es un peligro, es 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 de verdad. Y mañana donde pueda una cama pasajera. Es tan fuerte, es de verdad. Y mi vida pasajera. Lluvia y sol, lluvia y sol, voy llegando, voy saliendo. Y así, vivo siempre, con las manos al volante. Soy un peligro, soy un peligro, soy un peligro, es de verdad. Y así, vivo, soy un peligro, es de verdad. Y yo, voy, soy un peligro, es de verdad. Y yo, voy, formando sin nada. Con los recuerdos, con los recuerdos. Con los recuerdos de casa, rasgando dentro del corazón. Con los recuerdos, con los recuerdos. Con los recuerdos, con los recuerdos. Con los recuerdos, con los recuerdos, con los recuerdos. Voy a guardar mis vivas energías, para que me dure todo el día, ese amor por ti. Cualquier disculpa es el motivo, para volver definitivo, ese amor por ti. Yo quiero de la vida un paraíso, a cambio de un eterno compromiso. Hacerte muy feliz, tú sabes que un contrato a mí me asusta. Tú tienes todo aquello que me gusta, por eso al fin del mundo voy contigo. Yo solo puedo amar para ti, yo solo sé querer para ti. Mi dulce obligación es con mi corazón batiendo para ti. Mi punto de partida para ti, mi única salida para ti. Mi única certeza metida en mi cabeza pensando solo en ti. Yo quiero de la vida un paraíso, a cambio de un marido. Yo quiero de la vida un paraíso, a cambio de un eterno compromiso. Hacerte muy feliz. Tú sabes que un contrato a mí me asusta. Tú tienes todo aquello que me gusta, por eso al fin del mundo voy contigo. Yo solo puedo amar para ti. Yo solo puedo amar para ti, yo solo sé querer para ti. Mi dulce obligación es con mi corazón batiendo para ti. Mi punto de partida para ti, mi única salida para ti. Mi única certeza metida en mi cabeza pensando solo en ti. Yo solo puedo amar para ti. Mi única salida en mi cabeza pensando solo en ti. Mi única salida en mi cabeza pensando solo en ti. Mi única salida en mi cabeza pensando solo en ti. Siento tus pasiones divididas entre él y yo Tú tienes que jugarte la partida si es el follo Va desde una orilla a la de enfrente Entre él y yo Y la duda crece lentamente en tu corazón Yo no soy capaz de comprender Por qué nos ves enormemente parecidos ¿Qué tienes que yo no tenga en mis sentidos? ¿Qué tengo yo que tú no encuentras junto a él? Digo al de los dos más te motiva ¿Quién sufre más cuando te vas? Tu vida activa Yo solo digo que si alguno da su vida Ese soy yo Si él sufre tus besos y tus quejas También sufro yo Si él te llora cuando tú te alejas También lloro yo Pienso que tú debes dar un giro A esta situación Dos amores siempre divididos En tu corazón Yo no soy capaz de comprender Por qué nos ves enormemente parecidos ¿Qué tienes que yo no tenga en mis sentidos? ¿Qué tengo yo que tú no encuentras junto a él? Digo al de los dos más te motiva ¿Quién sufre más cuando te vas? Tu vida activa Yo solo digo que si alguno da su vida Ese soy yo Yo solo digo que siomme un deseo Yo te busqué por la casa y me cruzó conmigo No encontré tu sombrisa, mucho menos un tímido adiós Yo te busqué en mi pecho cuando estaba perdido Paltó tu beso, faltó el amor de los dos Bajé las escaleras, loco de tristeza Y lloví en la ciudad Contigo en mi cabeza, noche de cerveza Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Vuelvete a mí, por favor No puedo vivir así Si falta un pedazo de ti A ver las escaleras, loco de tristeza Y lloví en la ciudad Contigo en mi cabeza, noche de cerveza Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Vuelvete a mí, por favor No puedo vivir así Quiero encontrar el amor Quiero encontrar el amor Vuelvete a mí, por favor 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 Y ve las escaleras, loco de tristeza Yo quiero siempre más Ah, como yo quiero más Yo quiero todo de nuevo Olhos en los ojos queimando de tanto desejo Yo quiero siempre más Ah, como yo quiero más Você A roupa que yo quiero vestir esta noche es você Para descubrir las estrellas por nuestro prazer Como si o tempo e a vida Ficar sem parar nos amamos Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que yo quiero vestir esta noche es você Para descubrir las estrellas por nuestro prazer Como si o tempo e a vida Ficar sem parar nos amamos Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Yo quiero todo de nuevo Olhos en los ojos queimando de tanto desejo Yo quiero siempre más A como yo quiero más Você A roupa que yo quiero vestir esta noche es você Para descubrir las estrellas por nuestro prazer Para descubrir las estrellas por nuestro prazer La ropa que yo quiero vestir esta noche es vosotros Para descubrir las estrellas de nuestro prazer Como si el tiempo y la vida Ficassem parados para nosotros Una viaje debajo de nuestros sueños Una viaje debajo de nuestros sueños Una viaje debajo de nuestros sueños Una viación debaixo de nuestros lefones Una viación debaixo de nuestros lefones Una viación debaixo de los 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 lefones